No me pregunte por qué, no te traigo ese abrazo. Revelan video de Casu confesando que la haría a Noval, si le fuera infiel. Al parecer Casu ya anticipaba el final de su relación con el cantante mexicano Cristian Noval. Una semana después de que el cantante mexicano hizo público su romance con Ángela, seguidores de ella han rescatado una antigua declaración de ella misma, una que lamentablemente vive a día de hoy. Y es que recordemos que desde que se confirmó la propia relación de ambos mexicanos, han colocado a Ángel Aguilar como la tercera en discordia. Y, con base a fotografías por fans y videos inéditos de Casu grabados prevé el anuncio de la ruptura, sugieren que la relación de ambos mexicanos comenzó cuando todavía Casu estaba con él. Para esto hay que remontarnos a abril del año pasado, siendo que la rapera consiguió una entrevista a la celebridad, Gregor Rossello, la cual formó parte de la sección de entrevistas del mismo presentador, Fernet con Grego. Aquella charla marcada por preguntas y humor negro se extendió por más de una hora y media, sin embargo, en una parte prácticamente final, el host le pide a Casu responder atrevidas preguntas, a las cuales él define como pésimas, o prácticamente de lo peor. Sino que Casu no le dio mucha vuelta. Al principio respondiendo con total honestidad, cuestionamiento respecto a su vida íntima, lo que da pie a risas debido a que el foro estaba presente también a Val. No obstante, Grego, en un punto se pone serio e indaga si en alguna etapa de su vida, Casu fue infiel, a lo que ella respondió, No, jamás, lo tengo condenadísimo. Para mí la infidelidad... No se perdona. No, no se perdona, es el final de todo. Por lo cual Grego, jugando con una especie de abogado del diablo, planteó una serie de atenuantes en el hipotético caso de que fuera una pareja de Casu, quien le sería infiel, siendo en este caso Nodal, siendo que la respuesta de ella fue prácticamente la misma. No es como que voy a hacer algo, algo más que dejarte. Por siempre, sentenció con sus mismas palabras. Dejaron claro que, si bien el daño tal vez se lo hagan a ella, ella no tiene por qué rebajarse a estar el nivel de la otra persona y hacer alguna locura de ese estilo.